Este es el lugar de Wallen Frey y lo que ellos hicieron fue, en realidad esto es más que un castillo, es una torre, es una torre de vigilancia, en la cual digamos se vigilaba y se avisaba al castillo, pero se utilizó en la filmación, como los ladrillos en realidad, acá son chiquititos, pero en la parte principal que se ven de afuera son más de este estilo, así más grandotes, entonces lo que hicieron fue grabarlo 360 grados, es decir los cuatro lados de esta torre, después juntaron los cuatro lados, los achicaron todos juntos por computadora, haciendo que los ladrillos sean más chiquititos y los cuatro lados hacen un solo lado del castillo, esas son todas las ilusiones que se crean en Game of Thrones, pero los lugares existen, solo que modificados un poquito, obviamente a través de computadora, y cuando uno ve a Jaime Lannister por ejemplo, que lo atraparon, ay estoy cansado, y que lo llevan por todo el bosque, este es el bosque, digamos, pero la vueltita es cortita, uno siente a través de Game of Thrones que justamente, bueno, digamos, toda la parte que lo van a llevando a caballo, y el árbol de la pared es la gente colgada y todo, es como un gran trayecto, y en realidad es un viaje cortito hasta llegar aquí al lugar, y obviamente por computadora se van borrando las casas y la costa del otro lado.